Bueno, el relajo está más que interesante hoy por hoy. ¿Por qué está interesante? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué está pensando hoy por hoy nuestros youtubers salvadoreños? Es lo que todos nos estamos preguntando, digo yo. Y eso es lo que yo me pongo a pensar hoy por hoy. Marcelo Larín ha estado diciendo que iba a publicar audios. El señor se está contradiciendo últimamente. Vamos a hacer este video porque a mí me gusta. Soy de las personas que digo cuentas cabales, amistades largas. Y es que pues uno tiene que hablar cuando dicen por ahí. Cuando uno está libre de pecado hay que tirar recio porque uno no se puede quedar nada más con lo que digan este señor. Este señor pues está bien visto al ojo del huracán. Solo que voy a empezar con algo que el señor no está cumpliendo. La palabra de que él está pidiendo opiniones pero no lo está cumpliendo. Y es el caso que él corrí una encuesta en su Twitter oficial. Ponía esta encuesta y decía estoy en duda. Ayúdenme ¿Qué hacer? Lanzo uno de los cuatro audios donde Lava Cocos se burló de Nayib Bukele y su buen corazón y el pueblo con billete hace poco. O donde los youtubers dirigidos presumen que reciben contratos de miles para atacar al que cuestione las cosas. Y ponía donde engañó a Nayib y el contrato de los youtubers. La encuesta claramente tuvo pues un resultado de 69,8% donde la gente le pedía que publicara. Donde pues el señor Walter Araujo se reyó, se burló del presidente Bukele y un 30,2% en el contrato de los youtubers. Desde ahí ya empezó a mentir. Desde ahí el señor ya empezó a echar carreta, a echar casaca como decimos nosotros. Porque él tenía que ver pues llamado y tendría que ver publicado el video donde pues según Walter Araujo se burlaba de el presidente Bukele. No lo hizo, primera mentira, de seguro y estoy 100% seguro que no tiene ese audio que él quiere presumir. Esto es como intimidar, esto es como que quiere llamar a la gente y para que la gente esté en la controversia. Primer punto. Luego ya empezó y pues soltó el video. Soltó el video donde pues vienen y asegura claramente donde dice. Y se vienen videos donde algunos youtubers, periodistas reciben hasta 5 mil dólares por atacar a quienes cuestionan. Y por defender al parásito de Walter Araujo. Ese dinero de contratos es con fondos públicos. Insignio de interrogación. Algo así hicieron Funes y Sacas. Solo que ellos periodistas pagaban. Y pues soltó los audios. Ante todo esto, yo por qué vengo a meter el pecho. Van a decir muchos. ¿Por qué? Porque en el video, este cortico que metió por acá. Dios que muero. En este videíto que metió, pues aparece su servilleta. Por aquí aparece el gordito este que ahí, ahí. Apareció este gordito. Entonces, al aparecer este gordito, me veo en la responsabilidad de contestarle a Marcelo Larín. ¿Y por qué? Porque yo en este video, aparentemente, no digo nada. Y quiero que mostrarle la transición de acá. Acá, guachis, te escuchen. Yo completamente irresponsable en los tuits de Marcelo Larín. Ha sido el señor Marcelo Larín. Eso fue. Paya. Yo solo digo, eso ha sido el señor Marcelo Larín. Es lo que dice su servidor. Ante todo esto, él quiere mostrar Morbo y yo quiero mostrarle a todos ustedes donde su servidor ha hablado de Marcelo Larín. Y quiero mostrárselo desde el canal de su servidor. Que yo he hecho cinco videos a Marcelo Larín. Donde hablo del volcán del Salvador que dijo que él iba a intervenir para que el volcán de San Miguel no explotara. Ahora, el otro video es donde él dice que habló con la, esta cosa de que, pues, que usaban nuestros antepasados. Es el segundo video, estoy contando el antepenúltimo. Después, el tercer video habla de lo que, pues, Walter Araújo dijo de Marcelo Larín, que es un charlatán. Que cómo va a pararlo esto del volcán del Chaparrastique y todo eso. El segundo video cuenta nada más ni nada menos de los audios que él publicó referente a Walter Araújo. Y, óigame bien, el primer video donde, pues, hablamos de Walter Araújo, donde, pues, Walter Araújo no negó que existían los audios. Vaya, desde ahí vamos bien en este rollo, como dicen por acá. Pero, donde sí se le pasó la lanza, pues, es como ya saben ustedes, es algo amarillista al muchacho. Le gusta llamar la atención con sus títulos. Donde puso en el video que publicó justamente hoy, esta es la portada del video a la 1pm. Sale el programa. Debemos ayudarle al presidente a detectar a los vendidos e infiltrados caballos de Troya. Y hacía su portada, su miniatura, como decimos por ahí. Compran a youtubers, el salvador, audios filtrados, decía Marcelo Lalín. Ante todo esto, yo me pongo a pensar algo muy interesante. Este video que publicó el señor Marcelo Lalín, referente a los youtubers vendidos, no ha filtrado más audios que solo la voz del señor Felipe Wright Tyson, que yo creo que ya aclaró este tipo de cosas. El audio está bastante mal. El audio está un poquito distorsionado. Pero cuando habla de youtubers vendidos, y me pone en la imagen y en el video que él ha sacado, donde dice youtuber, es una palabra plural. Una palabra que está dando a cuestionar que son muchos. Y él dice que nosotros nos vendimos y nos saca a todos en este video. Y quiero que veamos por acá quiénes son los que salen y que somos unos vendidos. Según en la investigación de este psicópata, digo, del señor investigador Marcelo Lalín. Y decía así el audio. Vamos a escuchar. Porque aquí, solo en este audio, quiero aclarar, se escucha nada más la voz de Felipe Wright Tyson. De ahí, no hay otra voz que esté involucrada en este audio. Y gracias a Dios que hemos armado un grupo. Vos no sabes los planes que tenemos ahorita. ¿Qué ha causado el youtuber Marcelo Lalín? Precisamente con el youtuber Marcelo Lalín. Videos de esta persona llamada Marcelo Lalín. Marcelo Lalín es un youtuber que... Pero nunca me he referido a otro youtuber, pero me parece importante resaltar una cuestión. Marcelo youtuber, digo, apoya... Al único que he criticado de ellos fue al señor que estudia la vida extraterrestre. Comentario, Marcelo dice... He escuchado un... Partido, Marcelo Lalín se fue. Hablemos primero del caso de Marcelo Lalín. Yo... Completamente irresponsable en los tuits de Marcelo Lalín. Ha sido el señor Marcelo Lalín. Eso fue lo que puso, lo que puso Marcelo Lalín ahí. Lo que puso Marcelo Lalín. Ya días no hablamos sobre él, pero... Hasta ahí lo que ha puesto nada más el audio, Felipe. Aparentemente yo pensaría o creería que Marcelo Lalín tiene algo en contra de Felipe Roy Tyson. Porque nada más publicó el pequeño audio donde dice Felipe que tiene unos contratos muy fuertes. Ante todo esto, cuando habla de youtubers, creo que tendría que cortarse la lengua. ¡Pum! El señor con su mente tan psicópata que dice que los youtubers vendidos y que dice... Oiga bien, libre de esto, que dice que nos han... Que nos pagan cinco mil dólares por ser pues a fin del gobierno. También el señor ha dicho... Oígame bien. Ha dicho que Walter Araujo nos daba doscientos dólares por cada video por hacérselo a él. Mi pregunta es... Una, yo con el señor Walter Araujo nunca he tenido contacto. Eso quiero aclararlo. Yo nunca he tenido ni siquiera un cruce de palabras con el señor. Nunca me he comunicado. Nunca he tenido saludarlo como está personalmente. Y decía esto el señor. Vamos a hablar ahorita de cinco mil dólares y doscientos dólares que dice. Escuchemos. Es muy extraño para muchos cómo era que tanta campaña que me tiraron muchos youtubers. Cada vez que cuestioné. Cada vez que cuestioné a un funcionario que estaba haciendo malas cosas. Cuando cuestioné decisiones que no me parecían bien. Creo que muy pocos lo sabían. Pero realmente es que recibían dinero. Muchos de ellos recibían billete. Y sabe usted que les daban doscientos dólares por hacerme videos tirando hey. Porque lo que ellos planeaban realmente... Doscientos dólares por tirarle hey a Marcelo Larín. Bueno, quiero decirle a usted claramente que doscientos dólares más lo que él publica acá. Que fueron nada más ni nada menos que la cantidad. Oígame bien usted. La cantidad de cinco mil dólares que dice que oiga bien. Y se vienen videos donde algunos youtubers, periodistas, reciben hasta cinco mil dólares por atacar a quienes cuestionan y por defender el parásito de Walter Araujo. Cinco mil doscientos bolitas. Me estoy echando yo y no sé quién lo está cobrando. Porque yo hasta el día de ahora no me vendería y no estoy ganando absolutamente ningún cinco. ¿Por qué? Porque yo quiero aclararle a usted que yo gano lo poquito que nos paga YouTube. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque lo que nos paga YouTube es por la monetización. Que todos nosotros los que creamos contenido ganamos. Y quiero aclararle a usted que esto y con números. Porque a mí no me gusta andar con babosadas. A mí me gusta enseñarle a usted cuánto ganó su servidor por el video que le hizo a Marcelo Larín. Dieciocho dólares. Eso fue la mega ganancia que tuve yo. Y ahí está. Se lo estoy mostrando en vivo y en directo. Yo no me voy a andar escondiendo con babosadas. Y ahorita va lo bueno. Ahorita le estoy explicando todo que es lo que he generado yo. Fueron dieciocho dólares los que generó su servidor con el video de Marcelo Larín. Aquí está viendo usted. Yo como digo otra cosa. Y otra cosa que le voy a aclarar a Marcelo Larín. Muchacho joven y extraterrestre Marcelo Larín. Yo sé que no es una ofensa pero no sirve de chiste. Yo no estoy en la decisión de vender mi trabajo. Y lo digo mi trabajo porque es un compromiso que tengo con el pueblo salvadoreño. De defender a mi presidente Bukele a capa y espada. Otra cosa por si tú no lo sabes y para los que todavía se preguntan que dice que si yo me vendí. Es que yo no tengo necesidad de eso. Gracias a mi Dios, a mi Padre Celestial tengo un trabajo que la mayoría conoce. Que yo trabajo en el embarcadero de San Francisco. Donde yo soy plumero. Yo me gano la vida diariamente con esos frillazos. Con esos vientazos que hacen ahí adentro en el mar. En eso me gano la vida yo. No tengo necesidad de andarme vendiendo y andar haciendo este tipo de cosas. Porque YouTube para mí no es un trabajo. Sino que yo lo hago comunicativo para todos ustedes. Y es un compromiso que me hice con la gente de llevarle la veracidad hasta la comunidad de su casa. Usted es mejor que nadie sabe. Yo mi trabajo donde lo tengo. A qué me dedico. Y todo esto. Señor Marcelo Larín. Otra cosa. Y quiero decirle claramente. Si usted dice que a nosotros. Porque me sacó en ese video. Por eso estoy respondiendo. Si usted dice que a nosotros nos pagan. ¿Por qué no muestra los recibos? ¿Por qué no muestra los comprobantes? ¿Por qué no muestra usted claramente donde a mí me han pagado 200 dólares? Como dice en su video. Muéstrame usted donde me han pagado los 200 dólares. Que dice que gana uno por hacerle un video a usted. Y si no quedaría como una vieja de mercado. Que no estoy denigrando ese trabajo. Pero te estoy diciendo que eres un chambroso. Un lambiscón. Y otra cosa. Estás expuesto a que cualquier persona vaya y te ponga una demanda. Una demanda. ¿Por qué? Por andar difamando y no tener las pruebas necesarias. Sé que una demanda sería requerir mucho tiempo para hacerlo. Y yo creo que no estoy en la disposición de este tipo de cosas. Pero voy a la que la gente. Este señor de Marcelo Larín le quiere hacer creer a la gente. Que nosotros somos los malos del cuento. Cuando quien se está lucrándote de todo esto. En crear controversias con este problema que está pasando. Es el señor. Porque no tiene los suficientes huevos. No tiene los suficientes testículos. De haber tenido algo y verlo desechado. Sino que perdió una amistad que tenía con Walter Araujo. Que hasta se andaban tomando fotos. Que grababan videos. Pero él como no es lo suficiente. Hombre guardó esos audios. Esas llamadas para un día ocuparlas en contra. Eso es lo peor que puede hacer un ser humano. Defraudar una amistad. Y otra cosa que le voy a decir a este señor. Esto todo cae por su propio peso. Ahora estás en este tipo de situaciones. Estás haciendo este tipo de cosas. El karma te va a llegar. Y cuando te llegue vas a decir uy uy uy. Ay ay ay. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que esto es con fines lucrativos. Lo que tú estás creando esta controversia. Y si no se lo voy a mostrar en vivo y en directo. Lo que está haciendo él. Voy a poner el canal de marca. Acá estamos en el buscador. Y vamos a poner la nueva revolución del salvador. Y lo vamos a buscar. Y vamos a ir al canal de él. Y vamos a poner todos los videos que ha subido. Y le voy a mostrar a usted. Como esta persona quiere darle paja al pueblo salvadoreño. Y como él quiere meterlos los inicios de marketing. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque él nos quiere agarrar de tontitos. Pero el que cae en el juego es cada quien. Quiero decirle que las vistas de él. Si usted puede ver. Y se lo estoy mostrando acá. Es que él anda entre dos mil vistas. Nueve mil vistas. Once mil vistas. Y los suscriptores de él son. 329 mil suscriptores. Y quiero decirle que él no ha pegado ni un video. Más de veinte mil vistas. Si no es hasta que habló de Walter Araujo. Y de los supuestamente audios. Aquí como puede ver. Logró nada más ni nada menos que setenta y tres mil vistas. Creando este tipo de polémicas. Y lo puede ver. Usted puede ir a revisar el canal de él. Con 329 mil suscriptores. Está logrando cuatro mil. Tres mil. Dos mil vistas. Él solito se está enterrando. Porque la gente ya no está creyendo en él. ¿En quién? Estamos nosotros acá. Por eso es que la gente nos busca. Que está con nosotros. Es porque nosotros. Llevamos al grano y damos la veracidad. Sin dar creando controversias. Porque nosotros. Nuestro único motivo es. Informarle a la gente tal y como es. Y puede ver usted. Los videos de él. Cinco mil vistas. Diez mil vistas. Y esto que las. Oígame bien. Las controversias que él crea. Que él hace. Las miniaturas. Las portadas. Como dicen por allí. Son portadas que hasta él es posible. Es decir. Ayer le quitan la vida a cuatro policías. Para que la gente lo vea. Y si no. Vea usted. Ahí lo que está viendo usted. Las portadas de él. Que él ocupa. Son portadas. Tan. Tan. Tan amarillistas. Que ahí las está viendo en su pantalla. Pusa unos títulos. Que Dios mío. O sea. Claro. Están. Claro. Unos. Unos. Títulos. Que están. Fuera de la. De la. De lo que es. De la. De lo que se va a tratar el video. ¿Por qué? Por llamar la atención. Y ni aún así cae la gente. ¿Por qué no está cayendo la gente? Porque ya saben que él es un amarillista. Es una persona. Que solo busca nada más. Su. Oígame bien. Busca nada más ni nada menos. Su propio beneficio. Y perdió. Lo que es. Esa. Esa. Oígame bien. Perdió esa comunicación. Esa conexión con el pueblo que son ustedes. Y si no. Vaya a ver los títulos que ocupa el señor. No sube de siete mil. Ni de diez mil. Ni veinte mil. Vistas como lo usted está viendo. Yo no me lo estoy inventando. Están claras. Y yo quiero decirles a ustedes claramente. Ahí está. Lo que él dice. Que a mí me pagan. Y todo esto. Dieciocho dólares. Con el video de él. Dígame usted. Yo viviendo en los Estados Unidos. Si yo esos dieciocho dólares. Me voy a comer libre de esto. Que tengo que pagar impuestos. De lo que yo genero. ¿Cuántas vistas me generó ese video? Diez mil vistas. Dieciocho dólares. Le parece a usted una millonada. No. Si es dinero. Es dinero. No lo voy a negar. Pero dieciocho dólares. Me lo gasto en un desayuno. Sí. Y creo que ni me alcanzaría. Todavía me tendré que poner unas chirlicas más. Pero él. Como usa de trabajo. ¿Y por qué le voy a decir este tipo de cosas? Y le voy a dejar claro estas situaciones. Que él. Óigame bien. No tiene un solo canal. AlexBlock25 cuenta con el canal. Este que estamos ahorita. Y si usted vaya a ver. ¿Cuántos canales cuenta él? Él tiene una barbaridad de canales. Aproximadamente le contaría que tiene diez canales. Porque es el negocio de él. Como puede ver aquí. Clicks del misterio del conocimiento prohibido. Si puede ver usted. Tiene uno que se llama Nayib. Que se llama Nayib. La era. Ah. La era de Nayib. La era de Nayib. Puede ver usted. Es del señor Marcelo Larín. Aquí está viendo usted este tipo de cosas. No me lo estoy inventando. No lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si yo voy también a esto. Libre de esto tiene. Me voy a la comunidad de él. De YouTube. De acá. Aquí se publican todos los videos. Para darse publicidad. En todos los canales. Y ahí se pone la era de Nayib. Aunque mira. Aunque la. Aunque duela la verdad. Otro canal de él. ¿Qué quiere decir? Que él es negocio. El que estamos. El que ha montado él. Para poder sacar dinero. Y ahí puede ver. Aunque la. Aunque duela la noticia del Salvador. Esto es lo que usted está viendo. Y aquí no termino de verle tantos canales que él tiene. Él sí se está aprovechando del pueblo salvadoreño. Es un sinvergüenza. Él sí está sacando su buen billete. ¿Por qué? Porque él no tiene un video. Él no tiene un video diario. Él lo que está haciendo son miles de videos. Porque si no. Le digo que miles de videos. ¿Por qué me atrevería miles de videos? Porque si usted va a ver. ¿Cuántos videos ha creado el Señor? Ha creado una sin fin de videos. A todo del pueblo salvadoreño. Y a todo esto va. ¿En qué ha ayudado él al pueblo salvadoreño? Me podría explicar. Usted ha visto a Marcelo Larín. Solo lleva con la mentira. Que ayuda al pueblo salvadoreño. Pero nunca ha mostrado pruebas. Nunca ha dicho. Aquí está esto para el pueblo. ¿Y qué es lo que hace Alex Block 25? ¿Qué es lo que hicimos hoy en San Miguel? Y si no. Ahí está Wichito de testigo. Chévere SB. También. ¿Qué es lo que hizo este servidor? ¿Cuánto fuimos a invertir de dinero? A San Miguel. Nosotros hoy que anduvimos entregando paquetes alimenticios. Y no es que esté sacando en cara. Estoy diciendo. Que cuando uno da algo. Es porque bien le esté yendo a bien en la vida a uno. Fuimos a invertir. Cuatro mil dólares. Que recaudamos con todos ustedes. Que nos colaboraron. ¿Y cuántos paquetes dimos? Más de mil cincuenta paquetes que entregamos de alimentos en El Salvador. ¿Cuánto estaba valorado cada paquete? Estaba valorado aproximadamente en qué? En diecisiete dólares. Quince dólares. Más o menos. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que uno. Cuando uno quiere ayudar. No solo vende humo. Como vende humo este señor. Que es un aprovechado. Un sinvergüenza. Un charlatán. Si es lo que es. ¿Por qué? Porque el señor no ayuda en nada. El señor nada más es. Oiga bien. Se aprovecha. Del pueblo salvadoreño. Y no devuelve nada para el país. ¿Qué es lo que ha devuelto? Nada. Solo. Solo habladurillas. Solo chambres. Que si no es con chambres. Él no. No crece en sus viewers. Y yo quiero decirle a ustedes. Que gracias a todos ustedes. Que siempre me están apoyando. Bendito sea mi Dios. Y a ustedes. ¿Qué es lo que estamos ahí? ¿Cómo estamos con las viewers? Y quiero decirle. No es por presumir. ¿Qué es lo que 50 mil suscriptores tenemos nosotros? 24 mil vistas. 6 mil 200 vistas. Hace tres horas. ¿Qué es lo que estamos? 10 mil vistas. 24 mil. 6 mil. 12 mil. ¿Y qué? Con 50 mil suscriptores. Ni siquiera la mitad de lo que él. Está llevando de suscriptores. Y esto es lo que le digo. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Que ustedes confían en su servidor. Y por eso estamos donde estamos. Sin andarnos charlataneando a nadie. Así de simple. Y sin andarme metiendo en problemas. Porque el harín está hasta el cuello. Él no haya con quien meterse en problemas. Está agarrando problemas con diputados. Está agarrando problemas con una persona. Está agarrando problemas con otra. Solo un problemado vive. ¿Por qué? Porque él si no es así. No consigue gente que lo vea. Y si no. Vaya a verlo usted. Ahí está el video. Está claro. Uno hace como dos semanas. Pegó uno de 72 mil vistas. Por el motivo. De que habló de Walter Araujo. Ahora tira este otro video. Porque habló de todos nosotros. Y como lo dije al principio de este video. Es aparentemente. Que es algo que tiene contra Felipe. Porque el video que pone. Solo son audios. De Felipe Wright Tyson. Que ya estaba aclarando este tipo de situaciones. También él. Esto. Esto se encarga. Ese video. Trata solo de Felipe. ¿Dónde están mis audios? En ningún momento. Porque yo hasta el día de ahora. Con quien. Si tengo una amistad. Con quien. Me llevo bien. Con quien. Es la única persona. Que yo hablo del Salvador. Creadores de contenido. Es. Nada más. Ni nada menos. Con Wichito 503. Que tengo una amistad. No de ahora. No que de hace más de tres años. Y que primero Dios. Siga prevaleciendo. Con él. Es la única persona. Que yo me llevo bien. De ahí. No ando hablando. Con una. Con otra. Con otra persona. No. ¿Por qué? Porque él. Si yo lo tomo como un amigo. Yo. Si él. Creo que. Es una persona. Que vale la pena. No como este señor. Que solo anda haciendo sus mentiras. O sea. Así de claro. Espero. Y oígame bien. Espero. Que si el señor. Dice que tiene. Más audio guardados. Para los youtubers. Que lo saque. Que nos comprometan. Y si él. No hace este tipo de cosas. Yo si no voy a dudar. En ir. Y buscar abogados. Y asesorarme. Tal y como es. Para poner una demanda. Y no una demanda. Nada más. No que una demanda internacional. Por difamación. Y que no tiene pruebas. Porque yo. Puedo subir cualquier cosa. Pero si yo no tengo pruebas. Me quedo nada más. Como un hablador. Como un sinvergüenza. Como un charlatán. Como una persona. Nada más. Que me quedo solo por hablar. Eso se le llama. Más chismoso. Eso se le llama. Una persona. Que no tiene fundamentos. Una persona. Que no tiene nada. Que hablar. Y tiene que estar hablando. De otras personas. Para que le vaya bien. Y eso no es así. Así de simple. Y espero. Que les haya gustado. Este video. Quiero que me dejan. En la caja de comentarios. Que les pareció. Mi postura. Ante ti. Este tipo de cosas. Porque. Porque yo no voy a caer. En este tipo de cosas.